La montura está floja otra vez. ¿Qué le hiciste a esta cosa? La arreglarás antes de Pueblo de Barro. Con las corrientes y los vientos, estaremos ahí en tres días. La niebla. Él está cerca. La ruina. ¡Viego! La niebla debería estar a leguas de aquí. Bueno, nos ahorró el viaje. Sena. Hey. Nosotros no huimos de la oscuridad. Iluminamos el camino. Tú no perteneces aquí. He caminado a través de la muerte y de la ruina para volver con ella. ¡Devuélveme a mi reina! ¡Vas a destruir este mundo! ¡Ella es mi mundo! ¡Sena! 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 ¡Gracias! 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 Debemos regresar por ella. Zena, No podemos derrotarlo solos.